Muchas gracias, Víctor, igualmente. Hoy las últimas noticias son que China y Estados Unidos están suavizando sus posturas. Sin embargo, la disputa comercial escaló a un nivel de confrontación sin precedente. Sí, definitivamente es algo que no hemos visto, yo te diría, desde los años 30, en términos de la cobertura, el monto obviamente, que si lo vemos hoy más o menos, si sumamos los aranceles que Estados Unidos ha impuesto y las represalias que está recibiendo por la sección 201, la sección 232 y lo que está haciendo la sección 301, pues estás hablando de más o menos 65 mil millones de dólares con hasta lo que viene ahorita y con lo que se pueda acumular a futuro. Entonces, a mí me parece que efectivamente la posición de China en este momento me parece que está siendo inteligente, en el sentido de que China misma está interesada en hacer unilateralmente reformas estructurales a su propia economía. China desde hace tiempo ha señalado que tenía previsto reducir aranceles a ciertos productos, entre ellos los automóviles, y también hacer modificaciones a sus leyes para permitir una mayor participación de inversión extranjera. Sin embargo, esto lo frenó cuando Estados Unidos, cuando el presidente Trump empieza con sus ataques y empieza con sus escaladas pensando que lo más eficiente es aplicar aranceles. Ahora, para el presidente Trump, creo que esto es una forma muy elegante de salir airoso de esta batalla, porque él puede argumentar en el momento en que yo apliqué estos aranceles, China se sentó a la mesa a negociar seriamente. La pregunta es realmente qué es lo que... ¿Qué es lo que se trata de la economía internacional? ¿Qué es lo que se trata de esta negociación? Que digo, ojalá que llegue a buen término, ¿no? Creo que a nadie le sirve, la economía internacional, la economía global, no le sirve, tampoco le sirve a China, no le sirve a Estados Unidos, estar en esta escalada comercial, primero de incertidumbre, porque no sabemos hasta dónde podría llegar esto. Y segundo, pues que estamos encareciendo precios, estamos distorsionando mercados, algunos precios internacionales de commodities están cayendo como la soya, otros productos intermedios se están encareciendo, entonces hay toda una distorsión en los mercados pero creo que también el presidente Trump va a tener que escoger su batalla ¿qué es lo que quiere de esta negociación? y esa es la pregunta que no me queda a mí clara de cuál es su estrategia tiene temas importantes como lo que tiene que ver con propiedad intelectual a mí me parece que esa es la más importante el tema medular, inversiones es otro, inversiones exactamente inversiones de empresas de Estados Unidos en China, porque China es un mercado muy atractivo, 1300 millones de chinos y lo que viene, además con creciente poder adquisitivo una clase media en crecimiento y por otro lado está su tema que tiene que ver con el déficit comercial, que bueno obviamente Estados Unidos tiene déficit comercial con China porque China produce lo que Estados Unidos consume entonces hay una asociación muy íntima entre las dos economías la pregunta es ¿qué va a priorizar Estados Unidos en esa negociación? porque me parece a mí que los chinos si van a querer entender a ver ¿quieres propiedad intelectual? nos centramos en eso ¿quieres inversión? nos centramos en eso ¿quieres reducir el déficit? nos centramos en eso pero dime ¿qué quieres? para que entonces podamos realmente llegar a un acuerdo que nos tenga satisfechos a las dos partes fíjate que interesante lo que estás diciendo porque la escalada comercial sería sobre un monto de 250 mil millones de dólares más o menos China le vende a Estados Unidos 500 mil millones de dólares al año y a Estados Unidos le vende 130 mil 150 mil millones quiere decir que la restricción sería total sobre todo el comercio que le hace que le vende Estados Unidos a China o sea la verdad es que como imagínate el efecto sobre la economía exactamente sobre los productores sobre los consumidores exactamente y además a eso agrégale porque China dijo tengo medidas cuantitativas pero también tengo medidas cualitativas ¿y a qué se refiere con esas medidas cualitativas? bueno que cuando llegue un barco al puerto yo te voy a revisar probablemente voy a retrasar tu acceso a mi mercado probablemente voy a tener más inspecciones para tus productos agropecuarios probablemente vas a perder mucho más de lo que te imaginas y tus empresas que tienen inversión en China también se van a ver sometidas a controles más rigurosos que de otra manera no tendrían entonces si definitivamente estamos en un escenario donde creo yo que la mano que le extiende China en este momento a Estados Unidos es parte de entender que que quiere exactamente que quiere hacer que quiere de esta escalada comercial que China está tomando de alguna forma liderazgo está tomando la dirección de esa negociación y está tomando el liderazgo del comercio internacional en la OMC entonces digo vamos a ver cómo evoluciona esto pero de entrada China se ve como la potencia que va a ver cómo resuelve este tema y cómo le da una salida elegante a Trump para su elección ahora Trump prometió ser duro con China y está cumpliendo ¿no? sí pero se le está pasando la mano se le está pasando la mano está afectando a sus bases electorales está afectando a su industria está afectando a su economía y hoy tú ves que los mercados empiezan a cuestionar realmente hasta dónde va a llegar y si esto no está siendo un efecto que está borrando los efectos positivos que podría haber tenido la reforma fiscal el crecimiento que venía teniendo la economía con una recuperación muy atractiva y muy interesante y se está empezando a hablar en los mercados de que tal vez el próximo año estamos hablando de mayor inflación y una recesión entonces creo que los mercados empiezan a reaccionar a las decisiones del presidente Trump en este sentido ahora en este contexto se anuncia que muy probablemente las negociaciones sobre el Telecán México, Estados Unidos y Canadá se van a retomar a finales de mes posiblemente a principios de agosto pero tenemos el antecedente de los aranceles en acero y aluminio en medio está la investigación también basado en la sección 232 sobre la industria automotriz como que no hay un buen ambiente para retomar las negociaciones porque además se quedaron prácticamente paradas dos meses claro sí, definitivamente el ambiente en el que estamos metidos no ayuda sin embargo creo yo que ya que pasaron estos dos meses ya que tuvimos la elección presidencial en México ya que tenemos un presidente que bueno un candidato que ganó la elección creo que es un buen momento para ver darle la oportunidad a esta administración de ver si realmente pudiera ser posible cerrar el acuerdo a mí me parece que sería muy positivo para México cerrarlo a más tarde de noviembre sí, además la actual administración el presidente Peña tiene sus funciones hasta el 30 de noviembre y su gabinete hasta el 30 de noviembre entonces el presidente Peña está completamente facultado para cerrar esa negociación hemos escuchado que hay indicaciones de que el equipo de transición estaría participando de alguna forma lo cual me parece adecuado en el sentido de que puede tener más información de lo que está pasando pero a mí me parece que sería muy positivo Víctor porque mira nosotros ya conocemos cuáles son los temas sensibles de Estados Unidos y Estados Unidos ya sabe cuáles son los temas sensibles de México y de Canadá entonces creo que es una cuestión de voluntad política hasta dónde vamos a ceder y quién va a ceder qué creo que ya en este momento no hay mucho más trabajo si hay trabajo técnico que hacer en el tema de reglas de origen de automotriz por las propuestas que ha puesto Estados Unidos en la mesa con respecto a salario mínimo y algún tipo de contabilización en el sector algunas otras medidas técnicas creo que sí se tendrían que elaborar pero al final del día hoy creo yo que estamos frente a una decisión política la decisión política es qué vamos a hacer con la cláusula de extinción los cinco años qué vamos a hacer con el tema de solución de controversias se mantienen o no se mantienen los procesos vinculantes para decisiones dentro del tratado qué vamos a hacer con la regla de origen del sector automotriz para mí esos son los temas que requieren la decisión del más alto nivel y de decidir hasta dónde podemos llegar porque de otro modo esos temas van a seguir presentes en la mesa por el tiempo que tú gustes porque la negociación técnica pues va a continuar y puede continuar el tiempo que sea pero finalmente lo que se requiere es una decisión política en estos temas que están trabando la negociación desde el día uno exactamente y que todavía no vemos una solución entonces yo creo que sí se puede por lo pronto mañana llega esta delegación de alto nivel y pues uno de los temas que estará en la mesa es Telecán esperemos que haya buenas noticias ahí esperemos que sí ojalá que sí porque creo que es beneficioso para los tres países que esta negociación llegue a buen puerto a la brevedad porque creo que ayudaría a reducir incertidumbres y estará ya en la mesa también el negociador designado del equipo del presidente electo virtual presidente electo María muchas gracias por estar aquí como siempre al contrario Víctor un gusto